Margarita Galicia, quintana de 81 años, en Tlalpan. Durante los 20 años que trabajé en Estados Unidos, mandé dinero correspondiente a un ahorro para mí. Mi nieta se lo gastó. Ahora a mi regreso no tengo dinero y lo único que poseo es un departamento, el cual yo quisiera vender para solventar algunos gastos. ¿Ustedes qué opinan? Tengo dos hijos de 64 y 61 años. Solo el hombre de 61 años me apoya en lo moral y en lo económico. Caray, qué feo que te defrauden depositando tu confianza y tu dinero en alguien y que no lo respete. Realmente es un dolor terrible. ¿Y cómo le exige usted a quien dilapidó su fortuna? Metiendo a la cárcel a su sobrina, ¿qué se gana? Su nieta. Pero no venda a su nieta. Sí, su nieta. No venda, no venda. Lo último a lo que debemos recurrir es a vender un espacio que nos brinde la comodidad de tener un hogar. Trabaje. Tenga fe y esperanza y garra, pero trate de recurrir al último hasta que ya lo esté ahogando de deudas la vida. Entonces, sí. Y es que sucede que si vende el departamento le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó al otro dinero. Se lo va a acabar rapidísimo y se va a quedar absolutamente sin nada, completamente sin nada. Y es que cuando vendes algo, el dinero se te va, no sabes ni en qué se te fue. No compré nada, no hice nada, ni nada. Atienda el consejo del Tamagotchi que realmente dice la pura verdad. Por lo pronto paso a la reina, Argelia. ¡Volín! Ánimas que no amanezca y sea puro a medianoche. Y hasta donde el cuerpo aguante hay que darle cuanto quiera sin dudas y sin temores que al cabo mundo ahí te quedas. Ánimas que no amanezca hoy que estoy como quería que al fin yo aquí estoy de paso y la aurora de apondía y quiero estar en los brazos del amor y del alma mía. Ánimas que no amanezca ni sea la de madrugada para que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas que no amanezca para vivir a lo grande esta pasión tan inmensa que no me cabe en la sangre. ¡Ay, qué río! Ánimas que no amanezca hoy que estoy como quería que al fin yo aquí estoy de paso y la aurora día con día y quiero estar en los brazos del amor y del alma mía. Ánimas que no amanezca ni sea la de madrugada que el amor crezca y crezca como la hierba en el agua. Ánimas que no amanezca para vivir a lo grande esta pasión tan inmensa que no me cabe en la sangre. ¡Ay, qué río! 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 ¡Argelia! ¡Ay, qué río! ¿Hace cuánto que no te amaneces en una fiesta? ¿Cómo se llama? ¿Dónde es ayer? ¿Cuánto? No. ¡Ay, qué río! ¡Se lo va a pegar! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! ¿De dónde llamas? Es que como dice nuestro director, uno llega a una edad que ya como la Cenicienta ya es tarde, ya me tengo que ir. Pero si te estás divirtiendo ni te das cuenta. ¿Dónde que el checo era ave nocturna? ¿El checo? Sí. Sigue siendo. No, no. No oíste lo que dijo Argelia ahorita que recomienda que cada quien tenga recogimiento hogareño ya avanzada la noche. Ahora es de tardeada. ¡Ah, sí! ¡Ave matiné al rato! ¡Ah, sí!